En el marco de la inauguración del concurso Robotifest 2015, organizado por la Escuela de Ingeniería Industrial, el científico en robótica reconocido a nivel mundial, el doctor Hiroshi Ishiguro, se presentó en la UCR y proporcionó un intercambio de conocimientos con estudiantes, profesores de la universidad y medios de prensa nacionales. La vicerectora en investigación, Alice Pérez, expuso la importancia de este encuentro. Cualquier visitante a la Universidad de Costa Rica nos trae nuevas ideas. Es una apertura también para discutir sobre las cosas que hacemos en nuestro propio entorno, pero tener una visión de fuera y más como personas, como el grado de reputación que tiene, de ideas, de proposiciones. ¿Pero por qué es tan reconocido este científico? Porque creó los primeros robots humanoides, es decir, los primeros robots con apariencia humana. La idea de construirlo fue motivada por la curiosidad de comprender el cuerpo humano. Quiero entender lo que es el ser humano y lo que es la humanidad. Soy curioso sobre los seres humanos, entonces por eso creo bellos robots humanos. Estudiantes, docentes y público en general disfrutaron también una demostración de este tipo de tecnología, incluyendo un robot creado con un recipiente de sopa instantánea. El encuentro fue realizado en el Auditorio de la Investigación el pasado lunes 23 de marzo y fue patrocinado por la Embajada de Japón como colaboración con el concurso Roboty Fest en su cuarta edición de este 2015. Gracias. 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 Gracias.